bienvenidos amigos esta es nuestra exégesis de camino nuestra exégesis simple para el domingo número 27 del tiempo ordinario en el ciclo b los domingos tienen estos tres ciclos a b y c en el ciclo a tenemos a san mateo en el ciclo b a san marcos en el ciclo c a san lucas estamos ahora con el capítulo décimo a comienzos del capítulo décimo se toma el pasaje del evangelio para este domingo así que dispongamos nuestro corazón dispongamos nuestra inteligencia lo más importante siempre lo decimos es que podamos recibir este mensaje con la el auxilio del mismo espíritu santo que permitió que fueran escritas estas palabras pedimos ese don del espíritu con la intercesión de maría santísima aquella que dócil al espíritu concibió la palabra vivió su vocación santa entregó todo su amor al señor y es ejemplo para toda la iglesia dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el pasaje de hoy como hemos dicho está tomado de san marcos en el capítulo 10 son los versículos del 2 al 16 y vamos a notar que hay como dos temas que al principio uno los puede sentir completamente diferentes o completamente desconectados el primero tiene que ver con el mandato de cristo con respecto al matrimonio y el segundo tiene que ver con la manera de acoger el reino de dios acogerlo como un niño vamos a ver entonces en primer lugar el texto en español según nuestra costumbre y luego pues nos acercaremos al vocabulario griego se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban puede el marido repudiar a la mujer él les respondió que os prescribió moisés ellos le dijeron moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla jesús les dijo teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón escribió para vosotros este precepto pero desde el comienzo de la creación él los hizo varón y hembra por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos se harán una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne pues bien lo que dios unió no lo separe el hombre y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto él les dijo quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio le presentaban unos niños para que los tocara pero los discípulos les reñían mas jesús al ver esto se enfadó y les dijo dejad que los niños vengan a mí no se lo impidáis porque de los que son como estos es el reino de dios yo os aseguro el que no reciba el reino de dios como niño no entrará en él y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos bueno ese es nuestro texto en español antes de entrar en los detalles yo quiero subrayar un pequeño un pequeño dato que nos orienta mucho observemos la pregunta que hacen los fariseos y observemos como cristo frente a una pregunta da dos respuestas la pregunta de los fariseos se refiere solamente a la voluntad del hombre del varón la pregunta de ellos es ¿puede el marido repudiar a la mujer? ellos no mencionan el caso de la mujer que repudia al marido la perspectiva de ellos está completamente centrada en el varón la respuesta de cristo que luego la vamos a ver más con más detalle la respuesta de cristo toma las dos perspectivas mira el versículo 11 quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella eso para el caso del varón y ahora agrega el caso de la mujer si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio lo que quiero destacar es que para los fariseos solo existía el deseo o la decisión del varón mientras que cristo considera este aspecto de la unión matrimonial tanto del lado del varón como del lado de la mujer es un hecho interesante y que creo que hay que tenerlo presente vamos con el vocabulario empezamos en el versículo 2 cae proselzontes ahí podemos reconocer la raíz del verbo erjomai con su auristo que es el que da origen a proselzontes acercándose el verbo sería proserjomai erjomai es un verbo que prácticamente encontramos en cada uno de estos pasajes porque es un verbo muy general se refiere al movimiento se refiere a ir entonces proserjomai es ir hacia adelante o acercarse con un subrayado en color verde tenemos aquellas palabras que son propias de la cultura que son propias del idioma arameo entonces ahí están por ejemplo los farisayoi que estos son los fariseos un grupo bastante fuerte en tiempos de cristo caracterizado por la obediencia estricta a la ley de moisés pero no solo a la ley de moisés sino a las interpretaciones de la ley que daban usualmente los escribas sin embargo los escribas no estaban de acuerdo en cuál podía ser motivo suficiente para una separación para un divorcio y una vez más destaco ellos miraban el divorcio únicamente desde la perspectiva del varón es decir si el hombre está contento o si el hombre no está contento lo que suceda con la mujer no era tema que les interesara a ellos caiprocelzontes farisayoi eperotonauton eperoton pues es un viene del verbo eperotao que significa preguntar eperotonauton le preguntan a él ei una conjunción que introduce un condicional existen andri buneika apolizai existen es un verbo defectivo que prácticamente solo tiene este uso si es legal solo se utiliza para eso si es correcto si es algo que se puede hacer en la traducción al español este aspecto legal no aparece sino únicamente queda si puede bueno digamos que queda implícito queda implícito que se trata de 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 si es de si se puede legalmente ¿no? esto es esto es lo que queda ahí como implícito eperotonauton le preguntan ei existen andri guneika apolizai apolio lio es el verbo tal vez más regular que tiene la lengua griega lio significa desatar significa soltar apolio es como soltar desde uno y en ese sentido por esa preposición que está ahí como prefijo pues hace alusión a lo que podríamos llamar abandonar en el griego del nuevo testamento apolio tiene el sentido de de repudiar y en este pasaje que lo vamos a encontrar tanto para el tanto para el varón como para la mujer apolio significa dejar a la pareja repudiar en latín lo traducen como dimitere dimitere de ahí viene la dimisión por ejemplo del latín dimisión entonces la pregunta de ellos es si se puede repudiar pero fíjate que aquí es donde entra el tema de los casos gramaticales andri existen andri si es lícito para el varón ahí está en dativo gunaica está en acusativo entonces lo que es lícito se pregunta para el varón y la que es repudiada es la mujer existen andri gunaica apolusai si es lícito para el varón repudiar rechazar a la mujer gunaica es el acusativo de guné guné es mujer de ahí vienen pues todas estas palabras como por ejemplo ginecología o todo lo que tiene que ver con la mujer con lo propio de la mujer esa es la pregunta de ellos y añade el evangelista peirazontes autón peirazo de donde viene por ejemplo peirazmón peirazmón es la prueba es la tentación peirazo es poner a prueba como verificar la calidad o de que está hecho algo someter a prueba entonces los fariseos hacen esta pregunta poniendo a prueba a Jesús esta anotación del evangelista es importante porque nos hace ver que la pregunta de ellos no es una pregunta para cambiar no es una pregunta para ver qué tenemos que hacer que sea correcto no están buscando lo correcto no están buscando cambiar están buscando probar a Cristo como este tema del divorcio era un tema tan discutido ellos quieren saber en dónde está Cristo pues para tener de qué acusarlo de eso es de lo que se trata ellos no son buscadores de lo correcto o de lo verdadero sino que simplemente quieren saber en dónde está Cristo pues para para tomar las medidas digamos adecuadas jode apocricéis eipenautois él ese jode ese artículo pues está aludiendo a él apocricéis respondiendo eipenautois les dicen te que y min a vosotros en etéilato ti y min en etéilato moisés obviamente pues moisés se refiere al al gran promulgador de la ley en el antiguo testamento el que sacó al pueblo de Egipto el que le dio la libertad el mediador de la alianza ti y min en etéilato moisés el verbo ahí es entelomai entelomai es poner un un precepto entolé es un precepto un mandato una orden entelomai es poner prescribir algo mandar algo entonces la pregunta es clara que prescribió que mandó a vosotros moisés observemos como cristo va a responder como en dos pasos bueno esta no es respuesta esta es una pregunta pero cristo hace un recorrido que va como en dos pasos primero se remonta a moisés pero luego por encima de moisés se remonta a la voluntad del creador es decir moisés no tiene la última palabra aquí cristo en primer lugar va hasta moisés y luego va hasta el creador hoy de eipan ellos dicen ese hoy de nuevo es un artículo con función de pronombre ellos le dicen el verbo primero es epitrepo que es dar permiso que es permitir entonces le dicen ellos permitió moisés moisés permitió biblion por supuesto de ahí viene la palabra biblia biblion significa un escrito en su materialidad como decir un papiro como decir un rollo el plural pues es biblia o biblia que es el término que nosotros utilizamos para el conjunto de los libros sagrados literalmente biblia quiere decir eso los libros entonces biblion apostasiu apostasiu apostasion significa a ver es 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 la separación es el hecho de separarse de ahí viene la apostasía la apostasía es la separación la persona que se separa de su comunidad de fe la persona que renuncia a la fe en español el sustantivo correspondiente para quien realiza tan acto acto tan terrible es la es el apóstata apóstata es el que comete la apostasía pues apostasión apostasión es es esa separación uno puede ver las raíces stasis siempre se refiere a lo que está puesto y apó es como el punto de partida de un movimiento que separa entonces apostasión se refiere a esa separación biblion apostasiu apostasiu está en genitivo entonces significa el rollo el papel el documento de la separación permitió Moisés es el documento de separación grafai grafai perdón grafai es decir escribir cai apolusai grafai permitió Moisés Moisés permitió escribir acta de separación o documento de separación o libro de separación y repudiar eso fue lo que permitió Moisés entonces ahí tenemos la situación con Moisés pero observemos como ya destacábamos desde el principio que a quien se da el permiso de esa acta de repudio o esa acta de divorcio es al varón es al varón a quien se le da ese permiso entonces está eso desbalanceado y entonces aquí es donde interviene Jesús y dice o de Jesús eipen dijo Jesús a ellos autois pros en ese caso significa a causa pros ten esclerocardia en humón por la esclerocardia escleros significa duro rígido y cardía pues alude al corazón entonces a causa de la dureza de corazón de vosotros teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón dice la traducción que utilizamos e grafen e grapsen perdón e grapsen humín ten entolentauten escribió para vosotros ten entolent entolé como antes mencionábamos significa un mandato una pieza legislativa una orden dijo Jesús a ellos pros ten esclerocardia en humón e grapsen humín ten entolentauten a causa de la dureza de vuestros corazones es decir que en ese aspecto la ley de Moisés no vence la dureza del corazón sino solamente la tiene en cuenta y hay que tener en cuenta nosotros que esa dureza de corazón hace alusión a la dureza de corazón del varón me disculpan me disculpan que estoy siendo tan insistente en esto pero es que hay que tener una visión real de qué es lo que estaba pasando en este pasaje les dijo Jesús a causa de la dureza de vuestros corazones e grapsen vivienten entolentauten escribió escribió Moisés se entiende ese precepto ese precepto el latín traduce aduritiam cordis vestri scriptit bovis preceptum istud que es interesante porque la expresión que se utiliza en latín y que corresponde literalmente a ese pros está indicando como a qué se dirigía a qué se dirigía directamente ese precepto se dirigía a la dureza del corazón ese es el primer paso llegar hasta Moisés pero por encima de Moisés está el padre celestial está el creador y entonces aquí es donde Cristo se remonta a la voluntad original de Dios apodearges chtiseos arsen caitheliu e poiesen autus pero apo arges chtiseos arges perdón arges pues es el genitivo de arge arge se refiere al comienzo y aquí está arge chtiseos el comienzo de la creación comienzo de la creación pero del comienzo o desde apo indica el origen punto de partida siempre apo es punto de partida punto de separación pero desde el comienzo de la creación epoyesen epoyesen es del verbo pollo que significa hacer epoyesen autus los hizo arsen caitheliu arsen arsenos se refiere es un adjetivo que alude a masculino felius caleia es lo femenino es interesante nosotros traducimos los hizo hombre y mujer o los hizo varón y hembra en latín dice es bien bien interesante eso porque aparece lo masculino y lo femenino no es solamente que los hizo aquí hay hombres y aquí hay mujeres sino que esto aparece como característica como característica de la creación misma es decir lo masculino y lo femenino son como dos características de la creación misma y efectivamente pues encontramos que lo masculino y lo femenino no solamente están en varones y hembras sino que son características que encontramos en muchos aspectos de la creación en el mundo vegetal en el mundo animal a mí me llama la atención esto porque en algunas ramas del pensamiento oriental por ejemplo en el taoísmo se hace se hace énfasis por ejemplo en un principio masculino y en un principio femenino lo que se llama el yin y el yang y muchos cristianos y católicos cuando empiezan a conocer estas cosas del mundo oriental se fascinan por esa cosmovisión que habla precisamente de lo masculino y lo femenino pero si tú miras en el texto de este evangelio que a su vez es una cita del génesis en la traducción al griego lo que aparece es los hizo o hizo lo masculino y lo femenino porque arsene es un adjetivo un adjetivo sustantivado en este caso que si uno lo fuera a traducir realmente significaría lo masculino y celu es lo femenino entonces esta es una característica del plan del plan de Dios y también uno se da cuenta que el intento de suprimir lo masculino y lo femenino es directamente una rebelión contra el plan de Dios es directamente un ataque al querer de Dios sobre la creación no es solamente que haya repito hombres y mujeres es que masculinidad y feminidad son como dos dimensiones de la creación espero que me estoy haciendo entender son como dos como dos características dos características de la creación desde el principio de la creación ahora bien esta característica es anterior a Moisés se basa en una ley anterior a la ley de Moisés se basa en una voluntad anterior y por lo tanto fundante de la existencia misma de Moisés Cristo va exactamente a ese origen a ese comienzo en donde se puede encontrar la voluntad del creador observemos que la traducción al latín ahí tenemos dificultad dice a Vinicio autem creature bueno a ver desde el principio de la creatura es un poco rara esa manera de hablar aquí tenemos apodear gest actíseos desde el principio de lo creado tal vez sería lo que habría que decir desde el principio desde el comienzo de lo creado también se utiliza creación ¿no? en la traducción aquí en latín dice a Vinicio autem creaturi pero es un poco raro desde el comienzo de lo creado Dios los hizo lo femenino y lo masculino entonces el principio que Cristo establece es un principio que pone en igualdad de condiciones lo masculino y lo femenino como características de lo creado jenequen tutu jenequen a causa de a causa de esto jenequen tutu cataleipsei antropos tonpatera utu kaiten metera a causa de esto cataleipsei cataleipo significa dejar atrás de hecho leipo es eso dejar el catá viene ahí como a reforzar como a subrayar jenequen tutu cataleipsei antropos tonpatera utu kaiten metera y aquí también es interesante porque dice dejará la traducción dice dejará el hombre a su padre y a su madre una pregunta es si se refiere únicamente al varón si nosotros vamos al texto hebreo en génesis capítulo 2 encontramos que efectivamente se habla de ish que es el varón el varón el varón dejará a su padre y a su madre pero si nosotros vamos a la traducción griega del antiguo testamento que circulaba en tiempos de jesucristo ya no aparecía eish cuya traducción sería aner es decir el varón observa eso en la traducción de los 70 no se tradujo eish como varón como aner en griego sino se tradujo eish como antropos que es el ser humano el hombre pero entendido en sentido genérico es decir sin hacer cuentas de sexo masculino o sexo femenino entonces la traducción de los 70 de ese texto del génesis ya nos está presentando lo que podríamos llamar un régimen de igualdad entre lo masculino y lo femenino genérico genérico en tutu a causa de esto cataleis en antropos a causa de esto el ser humano deja al padre y a la madre o sea que si en hebreo era evidente que es el varón el que deja al papá y a la mamá para unirse a la mujer en el griego de la traducción de los 70 el griego que circulaba en tiempos de cristo ya no se utilizaba la expresión varón sino la expresión antropos haciendo alusión claramente al ser humano en su conjunto tanto el hombre como la mujer pero hay que tener en cuenta que ahí también hay un poco de discusión porque en el texto de la de los 70 que repito esa traducción al griego del antiguo testamento la traducción que había en tiempos de cristo el pasaje del génesis continúa diciendo es decir y se unirá a su mujer donde queda claro en esa frase que se añade que antropos hacía alusión únicamente al varón o sea que estamos en un punto de transición en la traducción de los 70 estamos en un punto de transición ¿a qué ¿a qué me refiero? me refiero a que por una parte al utilizar antropos se refiere tanto al hombre como a la mujer pero en la frase que sigue y se unirá a su mujer ya claramente se hace referencia al varón la traducción la traducción de los 70 es como una transición entre una mentalidad que ve las cosas únicamente desde el punto de vista del varón a una mentalidad que ya toma en cuenta los dos puntos de vista tanto el varón como la mujer lo cierto es que en los en los códices con mucha frecuencia se omite esta segunda parte la que he dicho y que no está puesta aquí me cuesta trabajo ese es el se unirá esa parte está omitida en muchos códices todo eso es citado literalmente de la biblia de los 70 traducción griega del nuevo testamento que circulaba en tiempos de cristo entonces hay esa transición que nos invita a mirar las cosas no solo desde el punto de vista del varón y luego sigue citando y serán los dos en una sola carne se volverán una sola carne se harán una sola carne sarca de sarx sarx es carne por consiguiente por lo tanto uketi ya no son dos sino una sola carne dos verbos de difícil conjugación pero muy importantes aquí citseugnimi es unir juntar citseugnimi es lo que ha hecho Dios unir horitzo es dividir lo que Dios unió no lo separe el hombre no lo separe el hombre me horitzeto no lo divida el hombre esta enseñanza era novedosa era novedosa para los fariseos era novedosa para la multitud y era novedosa para los discípulos por eso en el versículo 10 leemos y llegando a casa y en casa pero hay una relación de movimiento llegando a casa palin de nuevo los discípulos acerca de esto le preguntan le preguntan de nuevo hay como una novedad pero fíjate que es la novedad de descubrir el plan original de Dios es la novedad de superar las clerocardías de superar la dureza del corazón esa es la novedad a la que nos invita Cristo lo realmente nuevo no es acelerar la separación lo realmente nuevo es ir por encima de la dureza de nuestros corazones al plan original de Dios y les dice si alguno repudia a su mujer del verbo que es casarse y se casa con otra alos es otro alen es el acusativo de otra y se casa con otra si repudia a su mujer y se casa con otra es adulterar adulterar cometer pecado de adulterio lo que hace Cristo aquí es simplemente simplemente subrayar lo mismo que había dicho frente a los fariseos si repudia este es el mismo verbo apolio que es que hemos traducido por repudiar si alguien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio por encima de Moisés que está haciendo Cristo aquí se está remontando al plan original por encima de Moisés y nosotros debemos acostumbrarnos si somos fieles a la escritura a que por encima de cualquier interpretación que vengan a darnos hay un plan original de Dios esto no lo va a cambiar no lo cambió Moisés el plan original de Dios no lo va a cambiar nadie comete adulterio contra ella y ahora dice la parte de ella y si ella repudiando a su marido a su hombre y si ella repudia a su marido eso no estaba contemplado en la ley de Moisés por eso te digo que estamos en un punto de transición muy interesante y si ella repudia a su a su hombre a su marido si ella repudiando a su marido se casa con otro comete adulterio hasta ahí viene la parte de la unión entre hombre y mujer y ahora viene como la segunda parte de este evangelio prosfero es portar hacia alguien llevar a alguien aquí traduce con cierta elegancia le presentaban paidía paidía son los niñitos pais es niño paidión es un niño pequeño le presentaban niños pequeños latín traduce et ofereban illi párvulos párvulos niños pequeños y le ofrecían literalmente dice el latín ¿no? que ese es el sentido de de prosfero prosfero es como como llevar tiene casi el sentido ese de una ofrenda que es muy evocador ¿no? los niños como una ofrenda para Dios tú nos los diste nosotros te los regalamos te los damos el verbo japtomai japtomai es es tocar es agarrar epitimao que es un verbo derivado de 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 timao timao es como dar honra pero epitimao es como marcar una distancia marcar una distancia la honra siempre pone una distancia entonces epitimao es como marcar una distancia que se suele traducir por prohibir aquí dice los discípulos les reñían en latín traduce comina vantureis muy muy técnica la traducción el sentido pues está claro los discípulos ponían una distancia yo creo yo creo que esa es la la mejor traducción pero los discípulos epitimesan los discípulos ponían una distancia y donde dejo Jesús viendo esto Jesús que hace eganactesen que es disgustarse severamente enfadarse eganactesen viendo y don del verbo jorao viendo esto Jesús viendo Jesús eganactesen se disgustó se enfadó y les dijo áfete de afí a mí áfete tapaidía ergestai prosme ergestai venir a mí prosme hacia mí me colío te autá colío es impedir frenar no se lo impidáis tongartoyuton estin jebasileia tusebu de los que son como ellos toyuton toyutos es el que es como él toyuton los que son como ellos tongartoyuton estin el que es como ellos de los que son como ellos porque están en genitivo estin jebasileia tusebu es el reino de Dios basileia el reino amen lego y min en verdad digo a vosotros jos an medex et taiten basileia tusebu jos paidion hume eis elce eis auten el verbo clave es dejo mai que es recibir acoger amen lego jimin en verdad os digo jos an medex etai el que no reciba el reino de Dios el que no reciba el reino de Dios jos paidion como un niñito como un niñito como un pequeñito como un párvulo el que no reciba quis 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 non recheperit reñum deivel parvulus como un párvulo non intravit inilud y después de esto que pasó pues que abrazaba a los niños no cae enan calisámenos autá y abrazándolos a ellos cateulógei ticeis tas geiras epautá eulogueo quiere decir bendecir y entonces esto es y abrazándolos abrazándolos los bendecía ticeis ticeis es poner ticeis tas geiras epautá poniendo las manos sobre ellos bueno como se conectan estos dos estas dos partes del evangelio tal vez esto es lo más interesante como se pueden conectar porque por una parte tenemos lo del matrimonio y por otra parte tenemos lo de los niños a mí me parece que la palabra clave es la dureza de corazón que en griego se dice con una sola palabra esclerocardía la dureza de corazón que hace que el varón se centra en sí mismo y repudia a la mujer aunque Jesús advierte la mujer que se centra en sí misma y repudia al hombre la dureza de corazón que nos encierra en nosotros la dureza de corazón que no entiende el gesto tierno de aquellas madres que presentan a sus niñitos la dureza de corazón que ve al niñito que ve al pequeñito únicamente como un estorbo la dureza de corazón que hace que el reino de Dios no entre en nuestro corazón que no se cumpla ese verbo de homay ese recibir el reino de Dios entonces el mandato de Cristo ese mandato de ya no son dos sino una sola carne no dividas lo que Dios unió ese mandato solo se hace posible si el reino de Dios está en nosotros solo donde Dios reina sentían del mandato de Cristo sobre el matrimonio porque donde Dios no reina lo que reina es la esclerocardía lo que reina es la dureza de corazón entonces se necesita se necesita que llegue a nosotros el reino de Dios porque allí donde Dios reina entonces se entiende que es lo que Dios ha unido y por eso la pareja para perseverar requiere de que Dios reine requiere de que Dios esté presente y reine en ellos y para y para Dios reine se necesita salir de la actitud del que está construyendo un pequeño imperio el que está construyendo su imperio y cuando le sobra la mujer la desecha o la mujer que está construyendo su imperio y cuando le sobra el hombre lo desecha de hecho la Biblia nos muestra el caso de una mujer así esta Herodías que era cuñada de Herodes pero que se une a Herodes es exactamente el caso de una mujer así es una mujer que tiene su ambición que tiene su codicia que tiene sus ganas de ascenso y de poder y desecha al hermano de Herodes y se queda con Herodes o sea que en la mujer también existe esa capacidad de encerrarse en sus intereses así que el mensaje de este evangelio es precioso porque el mensaje de este evangelio es deja la dureza de corazón toma la actitud del párvulo del niño que confía y se abre al amor del papá de la mamá recibe así el reino de Dios y descubrirás como la fidelidad si es posible gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos de los siglos